Ella dice que es que tú no la ayudas, es que ella dice que tú la abandonaste, o sea, uno de los motivos principales para que yo no compartiera con el niño era que el niño estaba enfermo, que es un motivo por el cual se separan muchísimas parejas. Pedra, a veces en mi vida que es un borracho, y me levanto al día siguiente con ella en la cama. Durante su romance, una de las parejas que más ha dado de qué hablar fue la conformada por Marjorie de Sousa y Julianne Hill. Su historia de amor parecía sacada de un cuento de hadas, pero de un momento a otro, terminaron con un enorme contratiempo legal que a la fecha se está llevando a cabo. Pero entonces, ¿cuál fue la causa de la separación entre ambos actores? Recientemente, Julianne Hill tuvo una entrevista con Jordi Rosado en su programa de YouTube. Como nunca antes, Julianne Hill nos abrió su corazón y se sinceró de principio a fin sobre la historia que tuvo, al lado de Marjorie de Sousa. De acuerdo a Julianne Hill, él y Marjorie se conocieron, mientras estaban grabando una telenovela. Rápidamente, el amor los flechó e iniciaron una relación sentimental. Esta terminó al poco tiempo porque ambos no eran compatibles. Convivencia, a mí se me convirtió en una tortuga. A mí y a Marjorie. Sin embargo, el destino los iba a unir años después. A tal grado que Marjorie estuvo viviendo en el mismo edificio que Julianne. Ellos no solamente eran amigos y compañeros de trabajo, sino que también llegaron a ser vecinos. Julianne Hill mencionó que en esos momentos solo veía a Marjorie como una amiga. Pero la vida les tenía preparados una enorme sorpresa. Tras una sola noche de pasión, ambos concibieron al pequeño Matías. Según Julianne, de vez en cuando Marjorie de Sousa le lanzaba indirectas para retomar su relación sentimental. Pero él, como solo la veía como una amiga, hizo caso omiso. Un día, sabadito, normal. Julianne Hill hace una fiesta en su departamento y le invita. El resto es historia. Y ella me dice a mí, no, mi mamá no se va de esta casa. Después de eso, Julianne cuenta que siguieron los días como si nada. De repente, Marjorie le llama para contarle que iba a entrar a los últimos capítulos de una telenovela producida por Juan Osorio. En ese momento, Julianne Hill dice lo siguiente. La relación entre ambos progresó. E incluso Julianne le entregó un anillo de compromiso a la actriz. Un mes después del nacimiento de Matías, las cosas se complicaron. Julianne Hill le da toda la responsabilidad de esa ruptura a la mamá de Marjorie de Sousa. Y es que asegura que la señora tiene un fuerte contratiempo con la bebida. Algo que él había experimentado de propia mano con sus padres. Un día, Julianne le dice a Marjorie de Sousa, sabes que no puedo seguir así. No puedo estar viviendo en la misma casa. Contigo, Matías y tu mamá. ¿Qué te parece si ella se va? Y ya nosotros nos quedamos como una familia normal. Julianne empezó a decirle varias opciones que tenían. Pero de repente, Marjorie le comenta. O te quedas o te vas. Y si te vas, yo voy a entender que tú nos abandonaste. Tras esa enorme plática que tuvieron, Julianne Hill cuenta que en ese momento comenzó. Todo el escándalo mediático que ya no sabemos a la perfección. Julianne asegura que tal vez Marjorie de Sousa ya tenía preparado toda esta historia. Porque en tan poco tiempo, uno no puede generar un historial. Un caso tan definido. En el cual ella se quería quedar con Matías sí o sí. El actor terminó saliéndose de la casa. Dejando a Marjorie, a su mamá y a Matías solos. Después, él fue notificado por el abogado de Marjorie. Que había iniciado una querella legal en su contra por haberlos abandonado. A partir de ese momento comenzaría una enorme querella legal. Para poder ver a su hijo Matías. Tristemente, Julianne perdió la patria potestad. Y solamente le queda esperar a que Matías sea mayor de edad. Para poder contarle su verdad. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video. Suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.